Esto que les presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Estados Unidos mantendrá cerradas sus embajadas y consulados en Medio Oriente y en el norte de África hasta el sábado 10 de agosto por mera precaución al descartar una nueva amenaza como la que obligara al cierre de 21 representaciones diplomáticas este fin de semana luego de que los servicios de inteligencia norteamericanos interceptaron comunicaciones de altos mandos de la red terrorista de Al Qaeda que hablaban sobre la preparación de un atentado de gran magnitud lo que obligó al Departamento de Estado a declarar también una alerta mundial de viaje para sus ciudadanos. El Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda decidieron cerrar estos días sus embajadas en Yemen en donde los reportes apuntaban también como la posible locación del atentado que coincidiría con la última noche del Ramadán que es este cierre del mes sagrado musulmán. Aquí en el país la Iglesia Católica refrenda la postura expresada por el Papa Francisco en Río de Janeiro en contra de la legalización de las drogas. Hugo Valdemar, vocero del Arquidiócesis Primada de México, considera que la idea es un camino fácil pero irresponsable y por demás equivocado incluso la iniciativa que suena moderada, dijo, de permitir solamente la marihuana abrirá seguro la puerta a otras drogas que serán más peligrosas. Lo hemos vivido ya con otras iniciativas que van contra la vida, contra la naturaleza humana en esta ciudad, señala Valdemar, en clara referencia al tema del aborto y de los matrimonios del mismo sexo. Esta semana iniciará la discusión formal de la reforma energética aquí en México con la presentación de la iniciativa que incluso propondrá el Ejecutivo el miércoles, según confirmó el propio presidente Peña Nieto en una breve conferencia que diera cuando salió el sábado del Hospital Militar, donde fuera intervenido de una cirugía el miércoles para retirarle un nódulo tiroideo, mientras que el PRD inició el volanteo callejero para promover su consulta ciudadana y preguntar a todos nosotros, preguntas sesgadas, ¿no? ¿Quiere usted entregar el petróleo a manos particulares? ¿Usted qué diría? De entrada le puedo anticipar el resultado. Esto se va a llevar a cabo el 25 de agosto y el 1 de septiembre. Obviamente el PRD dice que va a respetar a rajatabla lo que diga la ciudadanía. Más populista, no lo creo. Elementos del Ejército abatieron este fin de semana a tres delincuentes en un tiroteo en la comunidad de Ojo de Agua, municipio mexiquense de Lubianos, entre los cuales estaría líder de la Organización Criminal de la Familia Michoacana en la región de Tierra Caliente del Estado de México, Pablo Jaimes Castrejón, apodado La Marrana, según confirma la Procuraduría del Estado. A este sujeto se le atribuye una serie de atentados en la zona en los últimos meses. Habrá, obviamente, un descargo de pruebas. Japón envió desde el Centro Espacial de Tanegashima a el primer robot humanoide a la Estación Espacial Internacional con la única misión de servir de compañía al astronauta de ese país, Koichi Wakata, quien viajará en noviembre a este complejo orbital. Kirobo es el nombre de este robot, este androide, que observa las palabras Kibo, que significa esperanza, y Obo, robot, robot, es el robot de esperanza, mide 34 centímetros, pesa un kilo, pero es capaz de leer facialmente, de comunicarse con personas, habla perfecto japonés y otros idiomas. Además, a través de Internet se podrán comunicar con sus desarrolladores para tratar, en caso de que Kibo se ponga malo en algún momento, corregirlo. En fin, esto lo veíamos en las películas de ciencia y ficción. Es un pequeño paso para un robot, pero un gran salto para el resto de los robots, declaró Kirobo ante los reporteros antes de su lanzamiento. ¡Qué mundo, no! Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.